¿Era por tener a un levita que Dios lo prosperaba? ¿Era por tener un levita que Dios lo bendecía? ¿Era por tener un amuleto prácticamente es que Dios lo bendecía? No, absolutamente no. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Bienvenido nuevamente a este estudio que estamos haciendo en la Biblia capítulo por capítulo o el versículo del día de hoy. Vamos a ver qué Dios nos puede estar hablando y sabemos que lo va a hacer así. Hoy vamos a leer, hoy vamos a estar en Jueces capítulo 17 y este capítulo trata de un personaje, la verdad que tenemos que darnos cuenta y decir lo deplorable, lo malo que estaba Israel totalmente, estaba en un pecado sumiso, mal, 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 sinceramente. Pero bueno, vamos a leerlo y así podemos entender un poco de él. Capítulo 17, versículo 1 dice Esto es impresionante. La madre había sentido, había percibido que le habían robado un dinero y se lo había tomado su hijo realmente, se lo había hurtado su hijo. Ahora, la madre en vez de reprenderle, en vez de llamarle la atención, simplemente da como gracias a Dios. Pero Micaías se lo había robado, Micaías se lo había quitado. Él se lo devolvió, pero porque, no sé, simplemente sintió el remordimiento, pero simplemente se lo había quitado. Acá lo dice claramente. Bueno, con esto hicieron unas estatuas, con esto no se sabe qué estatuas hicieron, capaz que a sus dioses, por ejemplo. Recuérdense que ahí ya había entrado el paganismo totalmente. Estaban luchando siempre contra este tema, contra el leído de la tría. Pero Micaías sigue más adelante. A tal punto que casi instaura su propia religión. Vamos a ver este versículo donde nos lo dice un poco más adelante. Dice, versículo 5 dice, Ya estaba instaurado lo que era el sacerdocio. Micaías lo que estaba tratando de hacer es hacer otra religión, pero una religión que a él simplemente le hablara de bien. Una religión que no le fuera contra él mismo. Una religión que quizás permitiera pecados mismo. Una religión que no le condenara a adorar dioses. Entonces él simplemente instauró una religión más. Este es el problema de que alguien diga, yo no estoy de acuerdo con ciertas normas, y yo hago mi propia, vamos a decir, denominación, yo me hago mi propia iglesia. Y no es así, hay normas bíblicas, hay normas que se deben de seguir. Podemos estar de acuerdo en alguna o no, pero debemos tratar de estar bajo autoridad. Pero Micaías no era de la persona. A tal punto que después aparece acá un personaje que era un levita. Este levita ya tenía también designado que en qué ciudades podía estar. Acuérdense de la distribución de los levitas. Pueden verlo por acá, cuando lo estuvimos estudiando, dónde ellos iban a tener casa, dónde ellos iban a tener tierra. Pero está, este hombre salió a buscar su propio negocio prácticamente. Al punto donde Micaías le ofrece. Miren lo que dice en el versículo 9. Dice, y Micaías le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, de Belén, de Judá. Y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaías le dijo, Entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote y yo te daré diez ciclos de plata por año. Vestidos y comida y el levita se quedó. Agradó pues a levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y míralo, versículo 13 termina. Y Micaías dijo, Ahora sé que Jehová me prospera porque tengo un levita por sacerdote. ¿Era por tener un levita que Dios lo prosperaba? ¿Era por tener un levita que Dios lo bendecía? ¿Era por tener un amuleto prácticamente es que Dios lo bendecía? No, absolutamente no. Dios dice que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos. Ahora bien, el punto es que acá él todavía estaba queriendo instaurar su propia religión y hacerla oficial, ya con un levita, con un sacerdote. Hacerla que pareciera bien. Hoy por hoy se han levantado tantos pseudo predicadores, tantos pseudo pastores que no están predicando lo que es la palabra de Dios, no están hablando con lo que es la palabra de Dios, no están exhortando a vivir una vida de santidad. Más bien, se predica un tipo de evangelio que agrade a las personas. Un tipo de evangelio que no contraponga a la persona con su propio pecado, sino más bien que lo haga sentir bien. Y mira bien, acá hay un versículo que se empieza a repetir muchas veces. Y es el versículo 6 que nos lo dice. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hoy vivimos en una época que cada uno hace lo que bien le parece. Cada uno quiere empezar una nueva religión, una nueva denominación, porque es lo que le bien le parece. Estamos viviendo en épocas donde la gente quiere hacer lo que a ellos bien les parece. Y es lamentable, porque al final de esto lleva a un camino de muerte. Es como ese proverbio que dice, hay caminos que al hombre parecen justos y rectos, pero su final es de perdición. Quisieron hacer lo que bien les parecía, pero al final encuentran la muerte. Es como Sansón. Él pensaba que dominaba la situación, pero al final encontró la muerte. Entonces, ¿qué es lo que debemos aprender de este capítulo y con Micaías? Que no es lo que es lo que yo pienso, es lo que la Biblia me indica que debo vivir. Este capítulo, este libro de jueces, es un llamado a lo que es la santidad, pero es a lo que es vivir bajo la autoridad de la palabra. Es un llamado al punto que debemos vivir así. ¿Qué sucedía acá? No había rey. Recordemos acá, ellos habían desechado a Dios como rey. Ellos no querían a Dios como rey. Ellos querían lo que mejor les parecía para sus vidas. Cuando abandonamos a Dios, las cosas pueden tornarse muy feas. Y así terminamos este capítulo y nos vamos perfilando ya los últimos capítulos de jueces. Es un llamado a la santidad, así que sigamos viviendo en santidad. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Y por favor, si te gustan estos videos, por favor déjame un me gusta o compártelo para que así más podamos llegar a más personas. Que Dios te bendiga y seguimos aprendiendo de la Biblia capítulo por capítulo. Hasta luego. Chau, chau.